La feria de drones que tuvo lugar esta semana en una instalación de la Fuerza Aérea les mostró a los campesinos una nueva forma de fumigación que les evitaría el sol y el cansancio, pues podrían hacerlo desde la sala de su casa. La décima versión de la feria de capacidades que se cumplió esta semana en el comando de mantenimiento en Madrid, Cundinamarca, sirvió para conocer los últimos avances aeronáuticos en el país, como este dron aspersor que dejará a un lado la bomba de fumigación manual. Este dron para agricultura de precisión diseñado por los chinos a finales de 2016 reduciría la contaminación y el tiempo de fumigación de cultivos. La idea es mejorar la efectividad del campo y disminuir la contaminación de nuestros ríos, agua y del medio ambiente. Además, la tecnología de este vehículo aéreo no tripulado permite que sea programado para desarrollar un trabajo automático sin recurrir a un operador desde tierra. Tiene tres variables para programar en el piloto automático, la altura a la cual pasa sobre el cultivo, el ancho de esparción y la velocidad de desplazamiento del dron. Se introducen las coordenadas del terreno y él automáticamente hace las trazas para cubrir esa área. Pero los campesinos aún se muestran escépticos con la llegada de nuevas tecnologías a sus tierras y sus cielos. La transición de bomba manual a dron aún tardará un tiempo. Porque la gente piensa que va a dañar el terreno, que no es apropiado para eso, pero es mientras la tecnología y el agricultor empiezan a ver los beneficios que traen este tipo de aplicaciones con estos sistemas nuevos, que son la punta de lanza en tecnología en la agricultura. Este nuevo avance que propone la tecnología supone un cambio notable en el bienestar del medio ambiente y el ahorro en labores de fumigación y fertilización. Pero quien quiera adquirirlo tendrá que pagar 80 millones de pesos.